Con entusiasmo, duranguenses dieron la bienvenida a pilotos de todo el mundo que participaron en la Carrera Panamericana 2021. Un evento que para Durango representa una importante derrama económica que sobrepasa los 16 millones de pesos, en beneficio de varios sectores y contribuye a la promoción mundial del Estado. Los competidores, con la adrenalina y emoción que genera la velocidad y lo complicado de la ruta, disfrutaron su recorrido por la majestuosa Sierra Madre Occidental y a su llegada a la ciudad capital, manifestaron su agrado de volver a ser parte de esta gran fiesta automovilística. Yo estoy muy feliz, emocionada, después de un año tan difícil con esta pandemia, poder estar aquí compartiendo esta pasión y esta alegría con esta gente toda, es un regalo. Solo agradecer a Durango, a México, a la Carrera Panamericana, la organización está impecable y la gente respeta. Es precioso, precioso. Toda la sierra allá para el espinazo es precioso. Muy padre, la verdad, ya es mi treceava oportunidad de la Panamericana y ya lo extrañamos, el año pasado no estuvo tan nutrida y este año está muy competitiva. Encantados de la vida, llegar a Durango es siempre una alegría. Este año es un poco raro porque estamos llegando a Durango y no es la meta. Yo en lo personal lo extraño porque el cariño de la gente de Durango es verdaderamente espectacular. Siempre el gobierno del estado nos recibe con mucho orden, todo perfectamente bien organizado, la gente perfectamente bien portada, acomodada. Eso es un gusto.